Colombia College demuestra ser una institución a la vanguardia de la educación de hombres y mujeres, contribuyendo en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de la región. En esta ocasión fueron pieza clave en la formación de 150 mujeres a través de capacitaciones de gastronomía ofrecidas gracias a la alianza generada entre la institución educativa y la casa matriz. Más de 150 mujeres de la bella hija del sol y sus alrededores se capacitaron con Colombia College. Ellas están transformando su calidad de vida gracias a casa matriz, gracias a este hermoso proyecto de la gestora social Lida Cristian y por supuesto del alcalde de Barranca Bermeja, el doctor Alfonso El Hache. En esta ocasión se logra esta maravillosa alianza para mejorar la calidad de vida de estas 150 mujeres y por supuesto lo hacemos con capacitaciones, con educación, que es la base sólida para transformar cualquier sociedad y cualquier país. Desde Colombia College se resalta la importancia que tiene para la institución poder ser parte de estos espacios de formación y crecimiento para estas mujeres, aportándole al mejoramiento de la calidad de su entorno. Para nosotros fue una experiencia maravillosa, porque cada vez que se transforma la vida de una mujer, ella le transforma la vida a más de cinco personas en su familia y sus alrededores. Esta es una propuesta social maravillosa de un gran impacto y por supuesto que va a servir de ejemplo a nivel nacional. La casa matriz hoy da sus primeros frutos. Estas 150 mujeres que empiezan en el mercado laboral a trabajar con sus emprendimientos y por supuesto con sus ideas y sus ganas de salir adelante. Colombia College, comprometidos con la educación de las personas de Barranca Bermeja y la región.